Ok, creo que ya estamos grabando, me parece. Sí, sí. A ver, corre, corre. Corre perfecto. ¿Qué pasó, chururus? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a mi departamento. Acá es donde me refugio. Hacía rato que quería hacer esto, pero no tenía tiempo, que es el unbox de mi nueva Predator. Es una especie de Alien Works. Algunos dicen que mejor, otros dicen que peor. Tiene muy buen precio y nada, es una forma de mover tu VR, que no tengas que estar clavado en la casa. A mí me sirve, por las presentaciones, juntas y este tipo de cosas, tener una máquina que se pueda mover para mostrar lo que hacemos. Así que nada, voy a hacer un unbox de esto. No sé qué tal salga, es el primer unbox, pero lo quería compartir con ustedes. Bueno, miren, acá se me está medio madreada ya la caja porque la dejé cerrada mucho tiempo, no tuve tiempo de abrirla, pero adentro está Divinor. A ver cómo va esto, un unbox en 360. Mirá qué Divinor. Bueno, ya tengo una de estas, así que la había abierto. Así que sé que tiene muy buen packaging y eso es lo que les quería mostrar. Miren qué chulada. No sé qué es en esto, pero... Ah, los manuales. Mirá qué divinita. Chulada. Cómo es raro ver productos... Yo estoy acostumbrado a productos Mac que te cuidan así, pero... Ah, ok. Miren, porque esta máquina trae independientemente un cooler o una disquetera. Entonces le podés cambiar, tiene un slot donde le podés cambiar disquetera o cooler. En mi caso va a ser cooler. Pero ahí decidís, le vas poniendo esos accesorios. Ahí ya, puntito para la Predator. Divino. Manualitos, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a poner de este lado lo que vamos usando. Después vienen acá estos muy bien empacados. Cuadraditos, quizás después me sirvan para, si la tengo a transportar, llevarla segura. Y acá podemos ver... Yo creo que esto debe ser el enchufe, ¿no? Todo el... Primita la energía. A ver... ¿De dónde se abre? De acá. Ahí está. Charán. Charán. Acatable. Creo que ya lo vamos enchufando para que... Quilombo que queda de esto cuando... Cuando terminas de desarmar. Así que... Cable. Voy a agarrar acá. Chimpun. Y esto lo enchufamos por acá. No se nos muere. No, no, no creo que les muestre cómo instalo los programas, etcétera. Porque ya se haría demasiado largo. Pero por lo menos mostrarle qué tal viene esto en la caja. Y acá va... La Predator. Chéquense qué chulada... De packaging. No sé si ahí ven cómo... Tiene Predator negro sobre negro. Impresionante. Me encanta la caja de este... De esta cosita. Insisto. Acostumbrado a Mac. Que es todo blanco. Se nombre Predator. Y toda... Toda de negro mate. Que da una ondita, eh. Una ondita táctica. Como que vas a hacer cosas malas con esto. Así que ahora sí la abrimos. Me gustaría ver cómo les resulta esto del... Cuéntenme cómo les resulta esto de hacerlo en 360. Si lo tendría que hacer normal. Van a ver que... Que hay una raya negra. Como allá y allá. Y es porque puse las dos cámaras independientes. Garmin, que es la cámara que estoy usando, me permite... Obturar diferente cada cámara. Para que se vea todo... Bien, entre comillas. O sea que allá no me quede quemado y acá otra cosa. Y bueno, nada. Decidí que se quede esa raya negra en el medio. Antes de que se vea algo... Eh... Peor que lo otro. Cajita Predator. Y acá está... Esta bebé. Miren lo que es... Esta chulada. Increíble, ¿no? Ok. Abrimos. Me levantamos de acá. Monstruoso. Monstruoso el back de esta máquina. Es como... Voy a hackear el Pentágono o algo así. Divina, ¿eh? Me gusta mucho. Mira la tapita esta de acá atrás. No sé qué sea. Ah, el subwoofer. Y a ver si... Esta es la disquetera, me parece. Acabamos recién que se saca. Se debería sacar. De acá. Esta es esta que tenemos acá. Sacamos esta otra. Que es el cooler. Disquetera o cooler. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Esto funciona. Supongo que esto casi no se nos hace un bardo. Tuk. ¡Ja! Me encanta que viene todo brandeadito. O sea, todo diseñadito. Este color rojo sangre. La verdad es que le pusieron ganas. Los tipos de hacer, ¿eh? Va así. ¡Pum! Listo. Ya está el cooler. Que para VR realmente lo necesitas. Ustedes no sé para qué lo usen. Gaming, VR. Renders pesados de algo. Minería. Dicen que las placas de video están funcionando para minería. Pero vamos a enchufar esto. ¡Pum! ¡Uf! Ahí así la ven. ¡Tcharán! Divino. Divino. A ver. Cali, no hay un montón de especificaciones. 1080 Full HD. Predator. Frost Core. O sea, para... Core frío. VR. Ultimate Graphic Platform for VR. La plataforma chida para VR. Multi Free Gaming. Sense Predator. Wi-Fi Killer WShot Pro. Thunderbolts por todos lados. G4 GTX. Core i7. Séptima generación. Así que... Vamos a encenderla, ¿va? Uf. A ver. A ver, a ver. Uf. Serious shit. Muy bien. Se está encendiendo. A ver el back. Seguramente está iluminado. ¡Ja! Me encanta esta cosa así alienígena. Se está encendiendo. Ahí va. Bueno, y ahora se viene todo el tema del registro al cual no lo someteré. Quizás corte ahora y luego haga un video con esto funcionando, ¿no? Pero bueno, esta es la Predator. La verdad que de pinta se ve hermosa. Luego veremos cómo funciona. Déjenme agarrar el teléfono. Voy a hacer un tecito. Voy a ordenar un poco este quilombo. Y me voy a poner a registrar para conectar mi VR a esto. Ahí se ven. Bye bye, chururus. Y me voy a poner a registrar.